Diciembre 20, 1989 27 mil tropas estadounidenses descienden en la ciudad de Panamá Es la mayor invasión estadounidense desde la guerra de Vietnam Estamos esperando órdenes, señor La misión Capturar a un hombre El dictador militar De Panamá, Manuel Noriega En Norteamérica estaban furiosos con este enorme dictador Ya que los desafiaba Los soldados registran la ciudad de Panamá en busca de Noriega Pero no está por ningún lado Básicamente huyó a ocultarse Sus seis años de gobierno turbulento han sido marcados por la violencia El engaño y el exceso Estaba dispuesto a llevar a cabo cualquier cosa por prosperar No solo lo corrompía el poder, también la codicia Era un gángster Pero era un gángster con uniforme militar ¿Cómo es que un niño tan pobre se convirtió en el dictador de Panamá? ¿Y qué hizo para provocar la invasión de la nación más poderosa del mundo? Las dictaduras han tenido un increíble impacto en el último siglo Estos dictadores terminaron aprendiendo unos de otros Todos son distintos, pero muchos usan las mismas tácticas El uso del terror Propaganda Control de las élites Crear un enemigo Culto de personalidad Uso de violencia Son herramientas que usan los dictadores para tener el poder El ascenso de Manuel Noriega como dictador es solo un milagro Dadas las duras circunstancias de su niñez Nació en la ciudad de Panamá en 1934 Al ser huérfano a la edad de 5 Noriega fue criado por su madrina En la dura área comercial de Terraplén Los jóvenes nacidos en el estrato social donde él nació Sus oportunidades de alcanzar la prominencia y el poder Eran muy limitadas Conforme Noriega crecía en ese cruel lugar Lo molestaban por ser pequeño Y por sus cicatrices de acné Pero halló la manera de mejorar su suerte Noriega entendió que podía prosperar a través de la educación Era increíblemente inteligente Y gran estudiante Alguien que sobresalía en sus clases Noriega decide aplicarse Y gana un lugar en la mejor secundaria de la capital Como muchos estudiantes panameños a inicios de los 50 Lo invade un sentimiento anti-estadounidense Originado por la concesión americana del canal de Panamá Es un conflicto que jugará un papel clave en su vida Y montará el escenario para su deshonesta dictadura 1903 Estados Unidos tiene permiso de hacer el canal Debido a que ayudó a Panamá a ganar su independencia de Colombia El país es ahora una democracia incipiente Pero en un ambiente lleno de tensión El tratado que le dio a Estados Unidos La autoridad de hacer el canal Les proporcionó un control de perpetuidad El canal abre en 1914 Y transforma al comercio internacional Al unir al océano pacífico con el Atlántico Generando más de 20 millones de dólares al año para Estados Unidos Pero Panamá solo obtiene una fracción de eso Se convirtió en una fuente de indignación Porque Estados Unidos construyó en esencia Una colonia norteamericana en medio de nuestro país Se llama la zona del canal Una franja de tierra a ambos lados del canal Ocupada por unos 57 mil estadounidenses Muchos militares Y eso dio lugar a un nivel enorme de rencor Hacia los Estados Unidos La ola de resentimiento intensifica el nacionalismo de Noriega Después de cursar el bachillerato Declara sus ambiciones sin tapujos Si ve su anuario dice Mis ambiciones son ser un psiquiatra y el presidente de Panamá Pero las aspiraciones de Noriega son casi imposibles Debido a la estructura social de Panamá Proviene de herencia criolla Una mezcla de ascendencia africana y europea La élite caucásica Que es solo 10% de los panameños Ha tenido los puestos de poder en el país Desde que fue fundado Y cuando Noriega desea ser médico Se encuentra con la dura realidad No ingresó a la escuela de medicina Porque dicha escuela tenía un número limitado de lugares Y la mayoría eran otorgados a los chicos de clase alta al otro lado de la ciudad Pero Noriega está determinado a prosperar Y cuando se topa con un amigo de la escuela militar Decide seguir otra ruta Una que han tomado muchos dictadores Es muy común que los dictadores asciendan de rango Estando en la milicia Y eventualmente, con un golpe de estado Se establezcan como dictadores En Panamá No existían organizaciones políticas fuertes en general Así que la milicia tendía a ser importante en esos aspectos ¿Y si Manuel Noriega podía comandar a la milicia de Panamá? Claro que podía comandar al país Pero en 1958 El joven Noriega de 24 años Está lejos de comandar al ejército de Panamá La suerte le llegó al conseguir una beca En una prestigiosa escuela militar Estaba muy bien adaptado A la vida militar Por la clase de inteligencia que tenía Era un hombre que analizaba la situación Veía cuál era la mejor alternativa E iba decididamente a ella Tras graduarse en 1962 Noriega se une a la Guardia Nacional La Fuerza Militar de Panamá Meses después Fue instalado en Colón Ahora como subteniente Fue ahí donde conoció al hombre que lo llevaría al camino del poder Su oficial al mando y comandante Omar Torrijos Torrijos tenía una atractiva y carismática Imagen Y lo idolatraban los miembros de la milicia Noriega lo idolatraba Torrijos es un populista Su sueño es recuperar el canal para los panameños Pero para llevarlo a cabo Necesita poder Torrijos era muy ambicioso Su meta era volverse jefe de estado Asigna a Noriega a la rama de inteligencia de la Guardia Nacional Conocida como la G2 Noriega aprende sobre inteligencia en la Escuela de las Américas Una escuela norteamericana de combate en la zona del canal Su meta es ayudar a los estudiantes a combatir al comunismo de la región Los críticos dicen que ahí se enseñaba chantaje, coerción y tortura La llamaban Escuela de Dictadores Noriega descubrió su vocación como oficial de inteligencia Y fue descrito por su comandante como destacado Y Torrijos quiso apostarle a este joven oficial Noriega se convirtió en un oficial muy, muy perido para Torrijos Todo gran líder tiene un secuaz Un hombre que haga el trabajo sucio Y Noriega estaba más que dispuesto a cumplir esa función Noriega estaba tras bambalinas Acosaba a los oponentes También los reprimía Y los eliminaba Con el tiempo Noriega se convierte en la mano derecha de Torrijos Para 1968 Noriega había hecho de Torrijos Uno de los líderes militares más poderosos Pero la Guardia Nacional aún responde a los políticos Como el nuevo presidente electo Arnulfo Arias A Arias le preocupa que la fuerza política militar Derrumbe la frágil democracia del país Y lanza un plan para quitarles poder Después de llegar a la presidencia Él, en esencia, comenzó una purga De la Guardia Nacional Arias le informa a Torrijos Que lo enviará a El Salvador como un agregado militar Y sin Torrijos Todo por lo que había trabajado Noriega Se perdería Para Manuel Noriega y su mentor Omar Torrijos El camino al poder se ha topado con Pared El presidente de Panamá Arnulfo Arias Quiere enviar a Torrijos fuera del país Pero el 11 de octubre de 1968 Torrijos le cambia la jugada Al dirigir un golpe de estado Noriega Noriega juega un papel crucial Al bloquear las estaciones de radio y telefónicas En la provincia de Chiriquí La base de operaciones de Arias Arias no puede pedir ayuda Y Torrijos pronto toma el control Omar Torrijos Omar Torrijos Es ahora el dictador militar de Panamá Noriega también se beneficia Cuando Torrijos lo nombra jefe de inteligencia militar El jefe de la G2 El niño que nació en los Barrios Bajos Es ahora el teniente coronel Noriega Su nuevo puesto le abre un nuevo camino al poder Uno que toman muchos dictadores en su ascenso Tener conocimientos de inteligencia Es muy importante para cualquier dictadura Porque sabes bien lo que está pasando Conoces las amenazas Y sabes bien qué hacer con ellas Como oficial en jefe de inteligencia Eres de hecho Uno de los individuos más poderosos Y eso es en esencia La clave del poder de Noriega Noriega es ahora los ojos y oídos del régimen Y usa la información que colecta Para acabar con los rivales de Torrijos Noriega tenía la libertad de hacer lo que quería Y era despiadado Sí, básicamente al momento de eliminar a la oposición Hay rumores sobre la participación de Noriega En varias desapariciones Como la de Héctor Gallego Un joven sacerdote que enfadó al régimen en 1971 Al organizar a los campesinos políticamente Gallego fue arrestado Y puesto bajo custodia militar Había informes De que lo Lo golpearon tan fuerte Que desfiguraron su rostro Y que no pudieron Bueno Despertarlo Así que arrojaron su cuerpo De un helicóptero al océano Nunca encontraron su cuerpo Para muchos No hay duda de quién fue el responsable Yo no pongo las pruebas Pero para mí Pues Noriega que lo desapareció Por eso Torrijos lo llamó mi gángster Porque si él tenía que matar Él mataba Sin problema Pero el soldado leal de Torrijos Tramaba algo clandestinamente Usaba su posición Para más que solo Acabar con los rivales del régimen Existe evidencia De que Noriega Era leal Pues no necesariamente a Torrijos Sino a sí mismo Noriega Ha entablado una relación clandestina Que definirá su dictadura En las décadas siguientes Ha trabajado secretamente Como informante Para los Estados Unidos En Norteamérica temían Que la revolución estuviera en el aire Y que fuera propagada por Cuba Desde que Fidel Castro Llegó al poder en Cuba En el 59 Estados Unidos temía Que el comunismo se expandiría Hasta llegar a México Centroamérica Se ha convertido En un campo de batalla Y para los Estados Unidos La habilidad de obtener Información de esos grupos Era esencial Para combatir la infiltración Del comunismo Justo en su patio trasero Noriega Noriega provee Información clave De los comunistas De la región Y es espía De los Estados Unidos Él Les daba información De grupos De estudiantes Activistas O grupos de izquierda En Sudamérica Era muy famoso En la CIA Por operar Todas las cosas Que Estados Unidos Quería que Llevara a cabo Incluyendo inteligencia Y espiar A personas Por todos lados A mediados De los años 70 Noriega Es el activo Más importante De los Estados Unidos En Centroamérica Pero no sabían Que no solo Espía a Cuba Para Estados Unidos Espía a Estados Unidos Para Cuba Noriega Jugaba en ambos bandos E intercambiaba Información Entre Estados Unidos Y luego Se la pasaba A los cubanos Y así jugaba Noriega Gozaba De la habilidad De hacer Esa clase De operaciones Lo amaba Amaba ese juego Noriega Es un maestro En maniobrar En una red De relaciones Complicadas En la cima De su juego De inteligencia Le vende Información Al menos A diez gobiernos Distintos Noriega Manipula Todo el mundo Bueno Como un pulpo Con muchas manos Y procuraba Su propio interés Más que cualquier Otra ideología O propósito El creciente poder De Noriega Y su influencia En la nación No pasan Inadvertidos Un reporte Del departamento De defensa De los Estados Unidos Declara a Noriega Como el posible Futuro dictador De Panamá Incluso Torrijos Ahora Se sentía Intranquilo Torrijos Lo necesitaba Pero al mismo tiempo Le temía Porque sabía Que en cualquier momento Lo traicionaría Noriega Era de los hombres Más poderosos En Panamá Pero su ascenso A la cima Se vería Amenazado De nuevo En septiembre De 1977 Torrijos Firma un tratado Histórico Con el presidente Norteamericano Jimmy Carter Y garantiza Que Panamá Gradualmente Tendrá el control Del canal Y sus ingresos En los próximos 22 años Es una gran victoria Para el pueblo El país Y Torrijos Pero podría ser Un desastre Para Noriega Durante las negociaciones Torrijos prometió Transformarse A una democracia Noriega 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 pudo ver El proceso De apertura Como peligroso 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 Para La capacidad De la milicia Noriega Y de el mismo Tal vez De mantener El control Noriega Y Noriega Tenía razón Los exiliados Que habían sido Expulsados Por el régimen Volvieron a Panamá Se planearon Unas elecciones La democracia Está latente Y eso podría Estropear El ascenso De Noriega Pero el 31 de julio De 1981 Ocurre un evento Que lo va a cambiar Todo Panamá Y su dictadura Se han hundido En el caos El avión Del general De 52 años Omar Torrijos Desapareció Al oeste De la ciudad De Panamá Los restos Fueron descubiertos En las colinas De Cerro Marta No hubo Sobrevivientes Siempre ha habido Rumores Jamás probados De que Noriega Tuvo que ver Con que Torrijos Accidentara Pero Noriega Se declara Libre de sospechas En la tragedia Mientras la muerte De Torrijos Es llorada Por cientos De miles La pregunta es ¿Quién lo reemplazará? La muerte De Torrijos Resultó En una falta De liderazgo Y ese vacío Debía llenarlo Otra persona Como jefe De la G2 Y como mano derecha De Torrijos Noriega Tiene las puertas Abiertas Al liderazgo Lo único Que debe hacer Es tomarlo Noriega Al ser el jefe De inteligencia militar Y teniendo así Acceso A Todo lo que Ocurría A su alrededor En ese tiempo Lo aprovecha Bien Para favorecer A sus intereses Y así Llegar a la cima Para agosto De 1983 Manuel Noriega Tiene el rango Militar Más alto En el país Comandante De la Guardia Nacional Como Torrijos Lo fue antes Él es el líder De facto Del país Noriega Noriega Era el hombre Más poderoso De Panamá Y él citó A Torrijos La prioridad De un hombre En el poder Es mantener El poder Eso no será fácil Noriega Debe ahora Enfrentar Un gran obstáculo Torrijos Le prometió A Estados Unidos Que Panamá Tendría elecciones Democráticas Si cumple Esa promesa Noriega Entonces Podría ser Relegado Tiene la solución Mientras gobierna En las sombras Un presidente Títere Electo Hará su voluntad Así que sería Una democracia Bajo el control De la milicia Para hacerlo Noriega Necesita Que su candidato Nicolás Ardito Barleta Gane la presidencia Pero en las elecciones Del 84 Conforme van llegando Los resultados Barleta Va perdiendo Hasta que Noriega Interviene Y 60 mil Votos De la oposición Desaparecen Misteriosamente Barleta Llega A la presidencia Justo Como Noriega Lo planeó Por fuera Panamá Aparenta Ser una democracia Pero Noriega Domina Al Panamá Real El controla Al ejército Al gobierno Y a la economía Y de inmediato Se dispone A reclamar La recompensa Acumular riquezas Personales Para los dictadores Es un símbolo De prestigio De grandiosidad Hasta de invencibilidad Ese aspecto codicioso De tomar Y extraer Dinero y riqueza De la sociedad Y usarlo Para tus Propósitos Es El sello De muchas dictaduras A inicios De los años 80 Noriega Encuentra la forma De convertir Su poder En dinero Hace negocios Con Pablo Escobar El líder Del cártel De drogas De Medellín En Colombia Toneladas De cocaína Eran Producidas En las selvas De Perú Y Colombia Y necesitaban Rutas Para poder Llevarla A Norteamérica O Europa O a donde fuera Las drogas Salían Y entraban Por avión A Panamá Y así logró Ganar 150 mil dólares Por vuelo En los años Siguientes Noriega Logró Acumular De 10 A 15 Millones De dólares Y pronto Noriega No solo Trafica drogas Sino también Armas De Norteamérica Hacia Centroamérica La administración De Reagan Está armando A los contras En Nicaragua Y a otros Rebeldes Anticomunistas En Centroamérica Se involucró En el transporte De armas De ida y vuelta Para las fuerzas Combatientes De guerras civiles En Centroamérica Así fue Que se volvió Un hombre clave Para los negocios Clandestinos Que se hacían En Centroamérica Pero el juego De Noriega No pasa inadvertido Hugo Espadafora Un revolucionario De izquierda Muy popular Se entera De sus actividades Ilegales Y lo denuncia Públicamente Hugo Espadafora Era muy alto Apuesto Con raíces Italianas Y panameñas Lo llamó El revolucionario Romántico Y Aparece en televisión Diciendo Noriega Es un dictador Noriega Es narcotraficante Noriega Reprime la libertad Noriega Está furioso Noriega Se pone furioso En septiembre Del 84 Cuando Espadafora Lleva sus declaraciones Al diario de oposición La prensa El impacto Del artículo Se resiente Más allá De la frontera De Panamá Incluso Sorprende A todos En la Casa Blanca Hasta ahora El gobierno Norteamericano No sabía Que Noriega Era un narcotraficante Debido a su ayuda En inteligencia Y tráfico De armas Estados Unidos Se ve ahora Forzado A al menos Aparentar Tomar medidas Estados Unidos Si le hizo saber Que Sabían que Él Era un narcotraficante Y Eso era realmente Malo Noriega Se puso a raya Y dijo Ok Ya no lo haré Pero Noriega Solamente Los engañó Solo Moderó Su papel En el tráfico De drogas Y descubrió Un modo De beneficiarse Aún más De los cárteles Lavando su dinero En bancos Panameños El traficante Norteamericano Steven Kalish Tiene millones De dólares Malhabidos Y necesita Lavarlos Espera que Noriega Le resuelva Su problema Conocí a Noriega Y me dijo Que Creía Que todo Lo que estaba Buscando Lo encontraría Con él Él me proporcionó Un gran paraíso Bancario Me permitió Llevarle 30 millones De dólares Que Esperaban En una casa De Tampa Florida Y Kalish Fue solo La punta Del iceberg Noriega Gana unos 10 millones De dólares Al mes Por lavar Dinero De los cárteles Acumulando así Unos 350 millones A inicios De los 80 Después De amasar Una fortuna Noriega Decide gozarla Al máximo La derrocha En autos De lujo Mansiones Y propiedades Por todo El mundo Vivía Una vida De magnate Tenía Mujeres Muy hermosas De Estados Unidos Era bastante Alegre Y nos divertíamos El deleite Del poder Trabajaba Como un padrino ¿No? Noriega Es el hombre Más rico De Panamá Pero todavía No tiene Lo que tanto Anhela Respeto Si había Una cosa Que deseaba Era ser visto Como un panameño Nacionalista Justo como Omar Torrijos Fue visto Una figura A la cual honrar Pero nunca Iba a ser visto Como el carismático Atrevido Y apuesto amigo Su apariencia Física Fue un Detrimento En ello Y eso Lo lastimaba Y lo mortificaba La némesis De Noriega Hugo Espadafora También Representa Todo lo que Noriega No Y las Críticas De Espadafora Ponen al Pueblo En su Contra Hugo Espadafora Señaló Que iba A dirigir Un movimiento De oposición Contra Noriega Hugo Espadafora Era Una amenaza Para su Poder Así que En vez De tenerlo Cerca Donde Podía Levantar Sospechas Y Así Ayudar A grupos Sociales A seguir Desafiándolo Hizo Algo Al respecto Septiembre 17 1985 El encabezado De la prensa Da una terrible Noticia El guerrillero Y líder Político Hugo Espadafora Fue Asesinado Hallado En un río De Costa Rica Envuelto En una bolsa De correos Norteamericana Lo decapitaron Y dijeron Que fue aún Estando vivo Y lo torturaron También Si ves Esta fotografía Jamás Podrás Superarlo Espadafora Fue visto Por última vez Cuando unos soldados Lo bajaron De un autobús Cerca de la frontera Con Costa Rica El dedo Acusador Apunta directamente A Manuel Noriega Yo no tengo Pruebas Pero yo estoy seguro Que Esa muerte La ordenó Él Fue un Un momento Muy importante Donde Noriega Comenzó A irse Cuesta abajo Los panameños Están indignados Por la muerte De Espadafora 80.000 Asisten a su funeral Y se indignan Aún más Cuando los oficiales Panameños No presentan Cargos en el caso La cobertura De la prensa En el caso Espadafora Ayudó a movilizar A la gente Y salen a las calles En números masivos Noriega Debe hallar El modo De cambiar La narrativa Los dictadores Se aseguran De que Todos los mensajes Que le llegan A la ciudadanía Respalden Todos sus planes Así que Si los medios Se dedican A criticar A la dictadura Los dictadores Siempre Usan el método De la prevención Para controlarlos Y Noriega Era muy bueno En eso Noriega envió A sus tropas Para atacar A las oficinas De la prensa Diciéndoles No quieran Investigar Cosas que no Deben investigar Estábamos recibiendo Amenazas de muerte Cada semana Había que tomar Una decisión O vamos A hacer esto O no Y todos Dijeron Hagámoslo Noriega Noriega En problemas Para seguir Fingiendo Una democracia No puede silenciar A la prensa Por completo Y enfrenta Las consecuencias Cuando una promesa Que hizo hace años Regresa A atormentarlo Cuando Noriega Alcanzó el poder Hizo un trato Con uno De sus rivales Militares El general Roberto Díaz Herrera Que le daría el puesto De líder Después de cuatro años En mayo del 87 El tiempo De Noriega Se agota Y Herrera Quiere el poder Pero ahora Que Noriega Está en la cima No piensa Abandonarla Por nadie Y Noriega Nunca dudó En traicionarlo Y faltó A su A su palabra Básicamente Asignó A Díaz Herrera A un puesto Diplomático O más Pero Herrera No se iba a ir Tan fácilmente Lleva su historia A la prensa Y hace fuertes Declaraciones Reveló Que ayudó A Noriega A falsear Las elecciones Del 84 Aún peor Herrera Acusó A Noriega De ordenar El asesinato De Hugo Espadafora Y de plantar Una bomba En el avión De Torrijos Las declaraciones De Herrera Generan una revuelta Masiva Entre el pueblo A los pocos días De las revelaciones Protestas Masivas Sobrevinieron En las calles De la capital Protestaban Contra el régimen Arresta A Herrera Por alta traición Y la turba De protestantes Asciende Hasta llegar A 100.000 Personas Traían Casos Sartenes Ollas Y pañuelos Era una Protesta Pacífica La turba Ridiculizó La apariencia De Noriega Llamándolo Cara de Piner El dictador Militar Se enfureció Y arremetió En su contra Reaccionó Violentamente Luego Encarceló Y torturó A muchos Era Algo Horrible El disturbio Se transmite Por todo El mundo Se declara Un estado De emergencia Y dura 19 días Al parecer Noriega Está perdiendo El control Del país El impacto De las revelaciones De Herrera Fueron tan significativas Y esenciales Que hicieron Aún Más Difícil Que Estados Unidos Volteara Hacia otro lado Políticamente Creo Que era Inaceptable Insostenible Darle Esa libertad Estados Unidos Responde Traicionando A su ex aliado El 26 de junio De 1989 La administración Exige La remoción De Noriega Los norteamericanos Intentan Obligarlo A dimitir Quitando A Noriega De la nómina De la CIA Y acusándolo De narcotráfico Y lavado De dinero Hicieron Enormes Esfuerzos Para pactar Alguna clase De acuerdo Y así Obligar A Noriega A irse Pero Noriega Se rehúsa A irse En cambio Intenta Reforzar Su escaso Respaldo Avivando La llama Del sentimiento Antinorteamericano Entre su pueblo Y él Se creyó Su propio Mito De invencibilidad Había Sobrevivido Engañando A los cárteles Engañando A la CIA Y creyó Que él Sobreviviría Pero Noriega Enfrenta Otro reto Dentro de sus Fronteras 7 de mayo De 1989 Los panameños Van a las urnas Para elegir A un nuevo Presidente Igual que En el 84 Parece que La oposición Está al borde De la victoria Hasta que Noriega Interviene Y declara A su propio Candidato El ganador Él Nombra Al presidente Y Es cuando Noriega Básicamente Echa su Faramaya De la democracia Por la borda La ciudad De Panamá Está inmersa En protestas Contra Noriega Y su régimen Envía a su propio Grupo paramilitar Los batallones De la dignidad A sofocar Las protestas Golpean Al candidato A vicepresidente De la oposición Guillermo Billy Ford Brutalmente Hay una fotografía Famosa De Billy Ford Con su guayabera Con sangre Esas imágenes Fueron impactantes Porque Las imágenes Revelaron Al mundo entero La brutalidad Del régimen En Estados Unidos Los hechos Obligan al presidente George H.W. Bush A tomar medidas Y hace una petición Pública Pidiendo la renuncia De Noriega Pero Noriega Ya no obedece A ningún norteamericano En cambio Convoca a los seguidores Que aún le quedan Le digo a los norteamericanos A él Que no me siga amenazando Porque no le tengo miedo A la muerte El gobierno norteamericano Lo llevó al límite Y Sintió su traición Creo que llegó A un punto de quiebre Se desmoronó Y ya no tenía Un buen control De sus emociones A siete meses De que el presidente Bush Ordenara su renuncia Noriega Noriega condena A la superpotencia Por insultar La soberanía De Panamá Y su integridad Territorial Noriega dijo Que estaba creando Un estado de guerra Entre los países Él estaba desafiando A los Estados Unidos Frente al mundo entero Jugaba mucho Un juego demasiado peligroso Pues él Desafiaba A Norteamérica Se decía que Estados Unidos Era como un mono En una cadena Puedes jugar con él Pero no jales Tanto la cadena Porque el mono Te morderá La actitud desafiante De Manuel Noriega Ha llevado La relación Entre Estados Unidos Y Panamá Al punto de quiebre El 16 de diciembre De 1989 Termina por quebrarse Un oficial panameño Dispara a un auto Estadounidense Cuando pasa Por un punto De control militar Pero un marín Muere La muerte De ese oficial Norteamericano Que derramó El vaso Voy a proteger La vida De los norteamericanos En Panamá Ya sean militares O civiles No dejaré Que otros norteamericanos Pongan su vida En riesgo Por un dictador Airato Diciembre 20 1989 27 mil Tropas estadounidenses Asaltan La ciudad De Panamá Su misión Derribar A Manuel Noriega Las tropas Destruyen El cuartel general De Noriega Mientras lo persiguen El machete Que blandía Quiero decir El hombre Que desafió A Estados Unidos Durante tantos años Básicamente Huyó A ocultarse Él jamás Emitió Ni una orden Militar Ni una Solo Huyó Huyó Eso dice Mucho De los Bravucones Todos ellos Solo son Unos Cobardes La invasión Estadounidense Dejó Más de Mil Panameños Soldados Y civiles Muertos 20 mil Quedaron Sin techo Y Noriega Aún Seguía Fugitivo En Nochebuena Encuentra Con desesperación Un refugio En la embajada Del Vaticano En Panamá Creyó Que la embajada Vaticana Le daría Un refugio Que le dejaría Vivir exiliado En otro país Los norteamericanos Se enteraron Muy pronto Pero Noriega Se rehúsa A rendirse Afuera Una turba Rebelde Quiere su cabeza Y lo atormentan Gritándole Cara de piña Enero 3 De 1990 El dictador Militar De Panamá Se entrega A los Estados Unidos Pero con una condición Quiso llevar Su uniforme Pero después Estados Unidos Le hizo algo Humillante En cuanto Noriega Fue Arrestado Hicieron que se Quitara el uniforme Y le tomaron Una foto Con camiseta De algodón Noriega Parecía Un Criminal Común Y esa fue La foto Que le mostraron Al mundo Para probar Que había sido Arrestado Tras seis Turbulentos Años Como el dictador De Panamá El niño Que nació Sin nada Y que una vez Tuvo todo Acababa De perderlo Todo Noriega Era muy Avaricioso No solo Lo corrompía El poder Sino también La codicia Y Terminó Siendo Su perdición El 9 De abril Del año 92 Manuel Noriega Es condenado Por narcotráfico Delincuencia Organizada Y lavado De dinero Lo sentencian A 40 años En prisión Los panameños Festejan En las calles 2017 Tras 25 años En custodia Noriega Fallece A los 83 años En la cima Del poder Noriega Amasó Una fortuna Estimada En unos 600 millones De dólares Ahora Con sus propiedades Derrumbándose Su país Se está Levantando Panamá Recuperó El canal En el 99 Y lo están Operando Exitosa Y cómodamente Panamá Se ha vuelto Muy Muy próspero El país Ha celebrado Elecciones Libres Con gobiernos Democráticos Estables Desde el Arresto De Noriega Los abusos De su gobierno Resultaron En un cambio Histórico En su Constitución La abolición De la milicia Del país Eso ha sido Decisivo Para Controlar A la población Civil Un golpe De estado En estos días Sería Descabellado El caso De Noriega Si debe Mantenerse Para que La juventud Que viene Subiendo Siempre Tenga presente Que eso Ocurrió Y que No debe Repetirse